Este fin de semana se reanudan las actividades del Festival de Cine de Cartagena Interruptus y hay programación bajo la luna llena. Mañana domingo 22, en Cine en los Barrios, se proyectará la película La Frontera del director barranquillero David David. Una historia ambientada en la cultura guayú, pero que expone varios temas. La mujer, el embarazo y los migrantes. David, David, bienvenido a la información de Caracol Televisión y de Blu Radio. Nos complace saber que esta película, que ya tiene tres años desde su realización, su grabación por allá en la Costa Norte, va a tener un público muy especial y es el de estas noches de luna llena en Cartagena inicialmente, este fin de semana. Quiero saber para usted que además el Caribe, su tierra natal, ¿qué siente y qué expectativas hay para esta presentación dentro de estas actividades de Cine de Cartagena Interruptus? Hombre, Luis, muchas gracias. Sí, estoy bastante ilusionado porque ese era un gran sueño, sigue siendo un gran sueño poder mostrar la frontera al buro y poca arpa genero al que se la debemos desde esa edición número 60 que tuvo que ser interrumpida. Yo sé que en Cartagena, pues, en medio de todo lo que está pasando, están bastante ávidos por recuperar esa, pues, normalidad que ahora apreciamos tanto y eso hace parte de la normalidad que para ellos existía antes, ¿no? Poder disfrutar del cine que trae el Fixie y, pues, mucho más en una noche mágica de luna llena. Esperemos que les guste. Sin duda. David, yo ya tuve la oportunidad de ver la película y me cuesta definirla en el sentido en el que aborda varios temas muy importantes, el tema de los inmigrantes, el tema de la frontera, el tema de la cultura guayú, el tema de la mujer y su maternidad. Si tuviéramos brevemente que vendérsela a un público para que engancharnos e invitarlos a ver la película, ¿cómo definirle qué es la frontera? Bueno, no es sencillo para ti como público, para mí tampoco como autor, yo creo, porque cuando la estaba realizando, pues, tú sabes que como seres colombianos nos enfrentamos a mucho bombardeo de información que viene de todas partes, muchos problemas sociales que enfrentamos y es difícil tomar partido, es difícil opinar, es difícil asumir como el ser un ciudadano en un país como Colombia. Entonces, yo traté como de minimizar todo eso en una historia que fuese lo más sencilla posible de contar, o sea, es una historia que se fundamenta en el día a día de una joven indígena que tiene las mismas necesidades que nosotros, que es como subsistir, salir adelante, tener un sustento, tener una familia. Entonces, pues, ya cuando me fui por ese aspecto como más sencillo, más emotivo, más sentido, más de la condición humana, pues, todo se hizo más fácil en el proceso, pero, pues, ya habiéndola terminado, encuentro eso que puede ser sencilla o compleja dependiendo de cómo se vea. Yo espero que cada uno haga una interpretación que nos acerque a una reflexión, ¿no?, que es lo que más deseo. David, si es para nosotros extraño, no me imagino cómo ha sido para los públicos que han visto la película en diferentes festivales, porque esta cinta ha tenido importantísimas participaciones en eventos internacionales y tan lejanos como el Cairo, por ejemplo, se ganó muchos premios en Gramado, ha estado en Chile, ha estado en Canadá, ha estado en varias latitudes, y quisiera saber qué opinión o qué reacción del público le ha llamado la atención, porque, pues, muy seguramente se habrán acercado, lo habrán llamado para preguntarle detalles de la película, para darle sus opiniones. ¿Cómo ha sido esa reacción internacional? Sí, eso ha sido un bonito regalo, bastante fascinante, además, porque a pesar de la pandemia he podido estar presencialmente en espacios como Egipto, en este año, al principio de año estuve en la India, entonces son lugares que en un momento estaba muy nervioso porque sentía que el imaginario nuestro era muy distinto del de ellos y que no iban a entender la película y que de pronto era tal vez un capricho de los programadores, pero que con el público no iba a ser el mismo clic, y resulta que no, pues, cada persona, como la historia se fundamenta en situaciones muy cotidianas, pues, cada uno lo asocia a su propio cotidiano, y eso es bonito al final porque como que los personajes se vuelven arquetipos, se vuelven como una representación de algo que tú tienes cercano, no importa que tu contexto sea muy diferente. David, esta película se realizó con mucho esfuerzo, usted es el director, productor, guionista, gente de su familia, estuvo involucrada en la producción, era un equipo muy pequeño, rodando durante muy pocas semanas, pero el resultado es de gran calidad y demuestra que para hacer cine se necesita simplemente tener la idea muy clara, tener la concepción de lo que se quiere hacer y que la narrativa es lo que prima a la hora de contar la historia. Cuéntame brevemente cómo fue esa experiencia, ese rodaje, casi que a manera de medio road movie por las circunstancias geográficas. Hombre, sí, me llena mucho que lo digas tú, que tienes un criterio bien formado en lo que es el cine nacional. Yo, a pesar de que me formé en Bogotá y en España, siempre sentí esa necesidad de volver al Caribe porque es donde se cuentan las historias que yo quiero, donde existen las historias que yo quiero contar. Y, pues, eso implica como abrir caminos en medio de la maleza, o sea, en medio de unas, de, no hay un camino trazado, pues. Entonces, yo mismo he ido descubriendo como esa fuerza que hay, no solo en mí, sino en un equipo de trabajo que logré encontrar que estaba como ávido de contar historias y de superar todos esos obstáculos que uno ve normalmente que tienen que ver, pues, sí, con cuestiones de presupuesto, de logística. Fue bastante positivo encontrarme con la ayuda de la empresa privada. Fue, o sea, uno se llena de todo, hasta del rechazo, como para seguir adelante. Pues, David, felicitaciones por el esfuerzo. Yo siempre los defino a ustedes como unos tercos soñadores y nadie como ustedes para sacar adelante sus proyectos y los admiro porque es impresionante lo que hacen por contar sus historias por la cultura colombiana. Aplausos para la frontera. Esperemos que le vaya muy bien y estaremos aguardando las reacciones que se van a generar allá en esa maravillosa sesión del Cine Bajo la Luna que ha organizado el PIXI. Así que, felicitaciones y seguiremos en contacto en estas charlas y con el desarrollo de la película que va a tener una larga vida, estoy seguro. Muchas gracias, Luis Carlos, por ese papel tan importante que haces al darnos estos espacios de difusión. Eso es clave. Tú sabes que uno de los elementos que necesitamos mejorar es esa formación de públicos y, bueno, allí tú eres protagonista. Entonces, muchas gracias.